Con los ojos muy llenos de esperanza Se acerca a ti, hoy mi corazón Como un baluarte me anima la confianza De hallar en ti también la solución De hallar en ti también la solución La incertidumbre se me disipa Sabidumía, lucha y placer Encontraré colmado de alegría En cada día que empiezo a conocer Es mi colegio, refugio de saberes En el encuentro toda la solución Que me alimenta, me llena de confianza Suroriental, eres mi corazón Buenos días, mi nombre es Marta Gianni Muñoz Torres Soy la docente del Caminar 1B Caminar es un programa flexible Que busca que los jóvenes que están en edad escolar Extraedad y extraescolar Ingresen al grupo educativo Para regresar en un año o diez años Con los ojos muy llenos de esperanza Se acerca a ti, hoy mi corazón Como un baluarte me anima la confianza De hallar en ti también la solución De hallar en ti también la solución Suroriental se llama mi colegio Que de pobellas difíciles surgió Para elegirse ansioso de valores Haciendo fuerte mi mente y corazón Yo me preparo para enfrentar la vida Solución Mi nombre es John Edison Hernández Soy docente de la institución educativa Suroriental En nuestra institución tenemos Un club de estudiantes llamado el Club Sumate Sumate recoge estudiantes De todo el bachillerato Y en algunos casos de primaria Iniciamos también con primaria Solamente ahora tenemos un bachillerato El objetivo de este club Es llamar a los estudiantes Que son gomosos Por la matemática Aquellos que les gusta Que se sienten atraídos Que de alguna u otra manera Les ha ido bien en la asignatura Los llamamos Les hacemos un test evaluativo inicial A través de ese test Los vinculamos Con el objetivo de que ellos sean El autor dentro de la institución Para arrastrar a los demás estudiantes Que no tienen O que no les va bien Mejor Que no les va bien En la asignatura de aritmética En la asignatura de isometría Y entonces estos estudiantes Empiezan un proceso De acuadrinamiento Bueno, buenas tardes El nombre mío es Gonzaga Buitrago Cardona Soy el coordinador de convivencia De la institución Llevo acá Siete años y medio Nosotros somos una institución Pues nuestra misión Es una institución De carácter oficial Que depende siempre Pues por la calidad Por una educación integral Donde se desarrollan Pues los valores Y también una institución Que atiende Diferentes programas flexibles De entre esos programas flexibles Está el programa de aceleración Tenemos los programas De caminar en secundaria Donde atendemos pues población Con extraedad Para poder que pues estos jovencitos Puedan más o menos Equilibrar su edad escolar Con su edad cronológica Entonces buscamos ante todo eso Que atendamos también La parte de la diversidad Donde en la institución Atendemos poblaciones indígenas Tenemos población de desplazados Tenemos población afrodescendiente Entonces somos una institución Relativamente incluyente Igualmente atendemos niños También con discapacidades Entonces eso hace pues Una comunidad pues muy variable Y igualmente pues esa es nuestra misión Dentro de nuestra visión Tenemos proyectada al año 2020 Una institución Con jóvenes Ex alumnos formados pues En las nuevas tecnologías Donde los estudiantes Acá que se agredan Dentro de la parte de la media técnica Pues desarrollan toda la parte De habilidades y destrezas En lo que tiene que ver Con la parte de sistemas Pero que igualmente los estudiantes Que terminan su grado 11 En la parte académica También tengan una visión En que a la parte de De la parte social Que sean jóvenes Cualificados Para desarrollar pues Esas nuevas tecnologías Pero que también sean estudiantes Que aporten A la parte del medio ambiente Y aporten también Al desarrollo cultural y social De su comunidad Y del país Suroriental El motivo de mi vida Suroriental Nunca te olvidaré Con los ojos Donde los éticos Obest sides Donde los escénarios Quase De su opinión De su opinión Mediana